El líder espiritual y empresarial Darío Gómez Mera también aspira a la alcaldía de Tuluá por el Partido Colombia Justa Libres. Darío Gómez Mera es hijo de Alfredo Gómez Bonilla y Blanca Lilia Mera, casado y padre de dos hijos. Se describe como un hombre de fe, con valores y principios cristianos, líder espiritual, empresarial, docente universitario, capacitador, coach empresarial en el sector público y privado. Estudio ingeniería de sistemas y computación, administración de empresas y actualmente termina neurocoaching profesional en Dallas, Texas. Fundador de la corporación Darío Gómez Mera, integrada por la Fundación Empresarial Adonai, Centro Internacional de Liderazgo Integral, entre otros proyectos. Fue asesor político de candidatos al Consejo, Asamblea, Alcaldías y Cámara de Representantes. Ahora aspira a ser al alcalde de Tuluá por una Tuluá feliz, como dice su eslogan de campaña, acorde con los principios del Partido Colombia Justa Libres que lo avala. Esperando ser ese líder para transformar a Tuluá de manera íntegra y con Dios.